Muy contento de poder compartir este evento extraordinario acá en San Justo, con todas nuestras escuelas participando, no todas, pero hay una cantidad importante de escuelas de formación profesional. Tenemos 56 en todo el país, pero en este momento van a competir 19 escuelas, participando del torneo de parrilleros, dando clases magistrales, con nuestra aula móvil que está acá presente. Bueno, compartiendo todo este evento que me parece que es extraordinario y que permite mostrar un poco todo el tema de Argen Carne. Es decir, bueno, nosotros estuvimos reunidos con la gente de CRAF en Buenos Aires, con la gente de la revista La Chacra, y nos pusimos a disposición para colaborar con este evento, participando con nuestros alumnos de las escuelas de formación profesional, que creo que la están pasando muy bien, que están compitiendo con una calidad, pero de primer nivel, diríamos, estos alumnos vienen estudiando y trabajando en nuestras escuelas, y van a ser futuros chefs, futuros cocineros, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad. Imagino que, además de toda la carne, el ovino en este momento se está fogoneando mucho, y ustedes también lo van a hacer con parte de su menú. Exactamente, acá han trabajado los cocineros, hace un día y medio prácticamente que están trabajando, a pesar de la inclemencia del tiempo que tuvimos ayer, pero ellos estuvieron ya preparando, adelantándose a todo lo que hoy van a mostrar. Es decir, que la gente se acerque a degustar estos platos, que son extraordinarios, por el nivel que tienen nuestros chefs, así que espero que estén y que les guste, por supuesto. ¿Cómo repercute la situación actual de la ganadería en Argentina a ustedes, que son el último eslabón de la cadena? Mal, la situación es crítica. Nosotros hemos perdido una cantidad impresionante de establecimientos gastronómicos en todo el país, que es una cantidad muy importante, porque hablar de más de 20.000 establecimientos que han cerrado, representan también una cantidad impresionante de gente que se quedó sin trabajo. Y la gente lo primero que deja de consumir es ir a un establecimiento gastronómico, se queda en la casa, empieza a cuidar mucho más el dinero. Al argentino le gusta salir, le gusta disfrutar, le gusta ir al teatro, le gusta ir al cine, y luego ir a cenar o almorzar. Pero en este momento ha bajado muchísimo eso, inclusive a los que están abiertos les cuesta sostener, la carga tributaria es muy alta, la inflación no da respiro, las cosas siguen aumentando, los precios también aumentan, por supuesto, y todo esto es una cadena, un circuito que es malísimo para el consumidor. No hay consumo, cuando no hay plata no hay consumo, hay mucha inflación, la cosa se complica para todos. En un momento de inflación, donde la situación que usted nos está diciendo se ve complicada, ¿cómo se proyectan ustedes de aquí al 2019? Y nosotros trabajando, trabajando muy fuerte, tratando de administrar mejor, tratando de hablar con los empresarios también, de que tenemos que acompañarnos mutuamente, porque somos parte del sector, los gastronómicos somos todos. Nosotros somos el sector sindical, y está el sector empresario que también tiene que apostar a invertir, a hacer lo posible por mantener los puestos de trabajo, y nosotros también acompañar todo ese proceso, ¿no? Porque la verdad, cuando un empresario gastronómico no acompaña, que es aportando y pagando lo que tiene que pagar, se resiente también la salud de los trabajadores, porque nuestras obras sociales funcionan a partir del aporte de nuestros compañeros, que reciben la prestación médica de una manera integral, la salud de la familia está en juego, y todo esto se resiente, las escuelas también, los centros de formación profesional, todo es dinero, ¿no? El tema del turismo social, los hoteles que tenemos, hay que mantenerlo, hay toda una estructura muy grande, que se resiente cuando el ingreso es escaso. Para finalizar, le pregunto a Argentino, ¿cuáles son las actividades que quedarían pendientes de ustedes para con el evento Argencarna? Bueno, mañana estaríamos con algunas escuelas compitiendo, con el final de las escuelas, y el día domingo van a ser los finalistas, en cada uno de los días están cuatro finalistas, bueno, esos cuatro finalistas de ayer, de hoy y de mañana, compiten el día domingo por la gran final y vamos a tener un ganador. Ya ayer algunas escuelas nuestras pasaron, y espero que hoy también estuvimos observando esto, y realmente hay mucho esmero, hay mucha dedicación, hay mucho amor, hay mucho cariño, hay gente que ha venido de muy lejos, hay gente que ha llegado de madrugada, y que al otro día estuvieron firme acá al pie del cañón, a pesar del mal tiempo, y eso tiene un valor tremendo, porque eso es querer ser partícipe de esto que nosotros queremos recuperar, el valor que tiene el trabajo, y esto lo está haciendo también este gran evento, mostrando un poco el poderío de lo que significa Argencarne, a través de los productores, a partir de aquella gente que trabaja mucho en el campo, y que nosotros luego lo transformamos en algo apetecible, en los platos de los restaurantes.